Un día más nos hemos acercado hasta la protectora de animales... ...para conocer a uno de los perritos que se pueden adoptar... ...y también para conocer una serie de consejos... ...en estos primeros meses del año, eso lo primero José Antonio... ...¿qué consejos hay que tener en este primer mes del año, en enero? Bueno pues teniendo en cuenta que... ...habrá mucha gente que en Reyes les hayan regalado... ...o hayan decidido, ojalá hayan decidido... ...que han tomado la decisión responsable de adoptar un animal de compañía... ...y está muy bien que se hayan pedido los niños a los Reyes... ...y se les hayan pedido los Reyes, ¿no? ...estando de acuerdo con los padres por supuesto... ...pues simplemente cuatro consejos bien sencillos... ...para luego no tener disgustos y no tener males mayores... ...lo primero, hacer comprender y hacer ver a los pequeños de la familia... ...a los niños que los animales no son un juguete, eso lo primero... ...los animales tienen que dormir, tienen que comer, tienen que descansar... ...y tienen que hacer sus necesidades igual que cualquier ser vivo... ...entonces lo primero, si ellos no quieren jugar hay que respetarles... ...porque tienen que tener su tiempo de descanso y su tiempo de tranquilidad... ...lo segundo, también decir a los niños que por mucho que les gusten los animales... ...cuando vean un perro por la calle que nunca le vayan a tocar... ...le vayan a saludar sin pedir permiso al dueño... ...¿por qué? ...porque el perro puede estar enfermo, puede no ser muy simpático... ...y puede pegarnos un buen susto... ...los segundos, si los niños, recomendarles si ven a un perro abandonado... ...nunca irá por él, porque ese perro puede estar asustado... ...puede ser un perro miedoso y puede ser un perro que en un momento dado... ...puede llegar a ser agresivo, ¿qué tienen que hacer? ...avisar a una persona adulta para que avise a la protectora de animales... ...o avise a la policía local... ...una vez esto, si es nuestro perro o vamos a una casa... ...o vamos con nuestros hijos a una casa en la cual tienen un animal de compañía... ...un perro o un gato, sea nuevo o sea que ya lleva tiempo en la casa... ...lo primero, no dejar a los niños nunca solo con los animales... ...los responsables de los animales somos los adultos... ...y somos los que tenemos que estar siempre delante cuando los niños estén con ellos... ...avisarles de que el animal no es un juguete... ...y luego darles cuatro consejos, cuatro consejos bien sencillos... ...el primero, nunca tocar a un animal sin presentarlos... ...¿cómo nos tenemos que presentar a un perro? ...que nos huela, como estoy yo haciendo a chino, además él me da la pata... ...pues está perfectamente educado, es que en la protectora les enseñamos a ser sociables... ...bueno, lo primero que nos huela, que nos huela bien la mano... ...sobre todo si es un perro o los gatos... ...no voy a dar tantos consejos a los gatos porque los gatos ellos se van a presentar cuando quieran... ...y van a venir a vernos cuando ellos quieran, lo más normal es que cuando llegamos a una casa... ...que haya un gato, si el gato no nos conoce, que el gato se esconda debajo de un sofá... ...o debajo de una cómoda o debajo de un armario y ya vendrá él a vernos cuando queramos... ...entonces vamos a hablar un poco de los perros que es lo más normal... ...primero, que nos huela, ¿vale? ...una vez que nos ha olido, lo que nunca jamás tenemos que dejar a los niños es que se apoyen encima del perro... ...los niños van a tender a montarse a caballo encima de él, eso lo hacen todos los niños... ...a tumbarse encima del perro, entonces esto a los perros les, a ellos como el que les humilla... ...es un, cuando pelean dos animales, cuando pelean dos lobos o pelean dos perros... ...el que se tumba encima le está haciendo que sea sumiso al perro de abajo... ...entonces él se puede dar por atacado, jamás hacer eso, ¿no? ...de no ser que sea nuestro perro y estemos ya jugando con él, pero el perro lo primero se va a asustar... ...se va a sentir atacado y puede responder alguna vez mal... ...entonces a los niños decirles que no se suban a caballo encima de los perros... ...y que no se tumben encima de los perros, eso lo segundo... ...y lo tercero, pues ya con esos dos consejos, poquito más... ...que nunca estén solos, que se presenten a ellos y que no se tumben nunca encima de ellos... ...luego hay que tener cuidado, lógicamente, por ejemplo, Chino es un perro grande, es un perro fuerte... ...si un niñito que pese 15 kilos o 10 kilos se va a tumbar encima de él no le va a hacer daño... ...pero tendemos a hacer más juguete, digamos entre comillas, a los perritos más pequeños... ...son los perros más vulnerables, que les podemos hacer daño más fácilmente... ...porque son más débiles y por otra parte todos sabemos que los perros pequeños son los más quisquillosos... ...hay muchísimos más ataques y muchísimos más mordiscos de chihuahuas que de pastores alemanes... ...¿por qué? porque ellos se sienten fuertes, no se van a sentir atacados... ...pero un perrín pequeño se va a sentir atacado muy fácilmente... ...pues entonces no dejar a los niños y hacerles comprender que el perro le duele... ...y que no podemos tumbarnos encima de él, poco más y luego el perro es nuestro... ...y él está con nuestros niños en casa, pues eso, lo que he dicho antes... ...acostumbrarles a los niños y hacerles responsables de que a los perros hay que darles de comer... ...hay que sacarle dos, tres, cuatro veces al día, hay que darles de beber... ...y de vez en cuando hay que llevarlos al veterinario, desparasitarle, hay que peinarles... ...hay que limpiarles las orejas, hay que limpiarles los oídos... ...con lo cual podemos hacer una responsabilidad, o sea darles un poco de responsabilidad a los niños... ...para que nos ayuden y se sientan ellos y los perros partes de la misma manada... ...con lo cual yo creo que todos los que hemos visto que en nuestras familias han crecido los niños... ...con animales de compañía, pues suelen ser mucho más sociables y mucho más responsables. Hoy les hablábamos que les íbamos a dar una doblecita, primero esos consejos... ...y ahora vamos a conocer a uno de los protagonistas, vamos a conocer cómo es Chino. Pues mira, Chino es un perro que la verdad que le vemos aquí ahora muy tranquilo... ...pero es un perro bastante tímido, es un perro que cuando llegó a nosotros... ...no teníamos casi manera de tocarle porque era súper tímido, súper esquivo... ...ya lleva con nosotros cerca de un año y es un perro que si bien sigue siendo un poco tímido... ...y un poco nervioso, es un perro que en el momento que coge confianza y te da su cariño... ...se entrega totalmente, es un perro que puede vivir con cualquier persona... ...es un perro que se puede adoptar a vivir en un piso, en un chalé... ...es un perro que le gustaría salir al campo, como vemos aquí vienen muchos voluntarios los domingos... ...a sacarle de paseo, sale todos los domingos con la gente que ya conoce... ...con la que no conoce, le cuesta un poquito más... ...pero es un perro que tendrá pues unos tres años, está en la flor de la vida... ...y estaría perfecto para vivir con cualquier familia, con alguien que viva solo... ...con alguien que viva en pareja, con alguien que tenga niños... ...porque ya te digo, si bien al principio sería un perro un poquito tímido... ...le vemos que está un poco tímido, yo creo que se asusta del micrófono... ...pero en un momento que te conoce es pesao, pesao, pesao de cariñoso. ...pues muchas gracias José Antonio por vuestros consejos. Gracias a vosotros y nada, si alguien que haya introducido en su familia un perro o un gato... ...y quiere hacernos cualquier tipo de consulta, pues estamos por supuesto abiertos a ellos... ...tanto en nuestra web, en www.perritosdesegovia.com... ...como aquí en el albergue de la protectora, que pueden venir cualquier tarde de la semana... ...o los fines de semana por la mañana, si los voluntarios que estamos aquí les atenderemos gustosamente. Pues como ven las puertas de la protectora también se abren para todos vosotros... ...si estáis pensando en adoptar un perrito, este es vuestro sitio.